Ven a ese clio, yo rodea, 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 los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general, valumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va, con libertad. Ni ofendo ni temo, que don José, orientale en la vida, y en la muerte también. Oriental en la vida, y en la muerte también. Ven a los indios formar el ecuadrón, y afrontar los morenos del corazón. Y afrontar los morenos del corazón, de fogón en fogón, se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo, con libertad. Ni ofendo ni temo, que don José, orientale en la vida, y en la muerte también. Oriental en la vida, y en la muerte también. Oriental en la vida, y en la muerte también.